El primer Festival Teatral del Sol El primer Festival Teatral del Sol estuvo muy bien, estuvo genial, estuvimos en muchas comunidades. En este año hemos superado en agrupaciones, en comunidades y en municipios donde vamos a estar. Fuimos la necesidad de crear un festival que fuera específicamente para los niños, que tuviéramos obras de teatro que ellos pudieran ver y que pudieran en torno a la familia disfrutar de uno. Ahora vamos a ver la agrupación Incubección de Piedecuesta Santander, una agrupación que queremos mucho. Lo hemos traído en casi todos los festivales, pero la gente los sigue pidiendo. Y el centro comercial Ventura Plaza, pues le encanta este sitio de eventos, de grupos. Así que aquí estamos. La gente, la receptividad de la gente hacia estas actividades es grandiosa, es lo que lo anima a uno a seguir haciendo festivales. También tuvimos a la agrupación Jaguar. Este año tenemos 13 agrupaciones locales porque queremos apoyar lo nuestro, la cultura de acá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!